bueno y quien dice que para pasarla bien necesitamos más que felicidad pues media vez haya salud tenemos todo estamos ubicados aquí desde las montañas pues con los muchachos hoy en este día pues en este mes tan especial como lo es 14 de febrero como no aprovecharlo para que usted pues si le falló ahí a su esposa su mamá pedirle perdón y lo puede hacer a través de una canción a través de una palabra no específicamente tiene que comprar un buen regalo para mostrarle el cariño a su ser querido hoy en esta mañana en esta tarde en esta noche que usted nos está viendo queremos llevarle hasta su casita estas bellas imágenes donde todos estos hipotes van a poder participar expresando lo que sienten en su corazón por la pareja a través de una canción por aquí tenemos a jose el cual se va a deleitar cantándole una canción nada más y nada menos que a diana diana una pregunta antes de que usted entra ya a ese este cómo se siente ahorita usted en este momento al saber que va a ser este la ganadora de una canción de jose es la ganadora más bien ya porque está nerviosa pero jose ya le ha cantado canciones ya sabe usted la que le va a cantar ahorita bueno entonces jose pues yo sé que ahorita pues me siento triste y emocionado a la misma vez porque ahorita que estoy tocando esta guitarra me acuerdo que un amigo muy especial ha tocado y se me viene a la mente se recuerda y lo cantó una canción a la diana y a mil a los dos pero volviendo al otro tema de alegre porque jose hagamos una cosa después de que todos canten le cantamos una canción a ese amigo que yo era una persona que le pedía mucho adiós porque un día me regalaron una esposa pasé muchas etapas de la vida difíciles y por recordar que hoy en este mes es un mes especial porque así se conmemoró la fecha pero para mí fue la fecha más especial el momento más especial cuando la conocí y yo la vi y me la acerqué pero no tuve valor de hablar me faltó valor para acercarme y decirle por lo menos un hola porque por ahí se comienza y no soy bueno para cantar pero si lo hago del corazón porque a veces te pienso porque a veces te lloro porque a veces no encuentro las palabras para decirte que eres tu mamá es que es fácil una vez que respiro me miras como tu mamá si tú no estás conmigo quiero sentirte entre mis brazos todavía a la vida enamoraré enamoraré de ti hacte mi amor de la primera vez porque a veces te piero porque a veces te encuentro atrapado en mi recuerde que sigues en mi mente En el fondo de mi corazón, siempre dándome fuerza, valor, ayudándome con mis temores y ser parte también de mi proyecto, de nuestra meta, saber mi amor que si alguien me lastima, la lastima a usted, y si alguien la lastima, me lastima a mí, porque yo sé que no soy el galán de revistas, pero sí soy el galán de su corazón. De enamorarme de ti, no pensar, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón Ahí me voy a quedar porque van a cantar los demás muchachos, pero decirle aquí a quien oye mi esposa que gracias porque está conmigo y a usted que lo está viendo. Si tiene la oportunidad de regalarle un detalle de una canción o decirle te amo o perdóname por lo que soy, a su amiga, a su esposa o a su esposo, viceversa, hágalo, todos los días que puedan. Bueno, ahí teníamos a José que interpretó una canción bastante bonita, en especial a mí esa canción pues me encanta, me fascina, la llevo dentro de mi corazón cada vez que la escucho pues cada canción tiene su propia historia y pues bastante bonita la canción, así que pues yo creo que a Diana le gustó bastante también. Sí, me conmovió bastante pues, me encanta y gracias por salir en la canción. Bueno, y por qué no hacemos una cosa, por qué no le agradece usted y lo hace ahora usted con él, ya que usted está ahí enfrente y le acaba de dedicar una canción él, por qué no, usted también poderle regalar algo a él, no le voy a decir cántale una canción enterita, cántale a la perfección, pero sí cántale el fondo de su corazón, aunque sea un par de palabras, o si no, o si no quiere cantar la canción dame una cosa, dedíquenle un poema, pero mejor la canción va. Nomás dígale por dónde nos vamos y ahí él se avienta y entienda. Por aquí nos vamos. Sí, por aquí porque ahí hay camino, aquí no podemos. ¿Te quedó grande la yegua, canta? No. ¿Qué huevo? No, este Ramón anda de instructor. ¿Mariel y cuál me vas a cantar? Ah, no, pero ¿cuál le vas a cantar a Rene? No canta Ramón, tampoco. Papá es mal. Y me dijo que te cantara una canción, pero no va a cantar mucho. Sí, va, ya estuvo. Pues le voy a cantar una, no sé, cumbia, pero... ¿Eres canción? Esa, los sentimientos, pues. Claro, la letra es lo que manda. No, aquí es la letra, llame un cuaderno y la voy a leer de él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula la canción? Tu boquita. No, la suya, no, que la de él. Pues sí, tu boquita. Y porque hay que aclarar eso. No, nada de eso. Mariela, yo respeto, oiga. No, yo estoy defendiendo de Ramón. Mariela, 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 ¿qué es? No, venga, venga. Sería y me disculpa. Sé que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca. Sa tú me mira, que no la puedo, pero no me hagas. Sé que tienes tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca. Se me mira un poquito, un poquito a poco Un poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Tus pensamientos Tu manera de ser Pero viene a ver que tiene usted Que tiene algo, tiene Yo pensé que más adelante lo íbamos a descubrir Pero bastante bonita también la letra de la canción No, pues sí Hay otra hoy allí Hasta allí Bueno, entonces pues allí Diana Va a pensar Y le va a cantar una No, lo que vamos a hacer Va a ser otra cosa Como nos quedó Mariela Pues sí, Diana Vamos a hacer una cosa O sea, como quedó a media la canción No quiere expresar algo con él Para él No, si no va a llorar Si esas lágrimas vienen desde el corazón Desde la emoción No daña las lágrimas que van a ir desde el corazón Porque no es el corazón Entonces que lo haga Que llore Siempre lo hace Si lo hace con amor y todo eso Y las palabras van desde el fondo de su corazón Para José Haga lo que busque No es malo llorar Bueno, como pueden ver Pues se está poniendo sentimental la cosa Invitamos a todos los amigos suscriptores Que si usted también tiene su pareja Pues cántele, hombre No sea bayunco Igual a yo No sea todo así Va, va Pues pórtese bien Pues si no vamos a llevar juego Va, pues Mariel Bueno, muchachos Ustedes quieren saber Qué será lo que Diana le va a decir a José Qué será lo que Mariela va a cantar Noemí Laura, Eric Este allá Don Benja Y Marry Y Estuardo Olga Que cantarán Lo invitamos a que no se pierda en los próximos videos Para que lo averigüen Nos vemos en un próximo Gracias